muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de green fandango y antes de empezar tenía que recordaros o más bien os quiero recordar porque me lo lleváis preguntando un mogollón de tiempo casi todos los días me lo pregunté de hecho por twitter y por facebook que yo los juegos los compro en G2A, lo tenéis en el enlace en la descripción y de hecho ahora todos los fines de semana y este es uno de ellos tiene unas ofertas muy muy locas de hecho ahora con San Valentín las tiene más locas que nunca y nada vamos a seguir aquí con el green fandango que me queda ahí un poco ido y muchos me habéis dicho ya que hay que hacer lo único que era para bueno sí claro puedo bajar por este extremo no vale perfecto me habéis dicho que para que los pájaros salgan volando no hay que usar el pan sin más sino que rápido se ha bajado esta vez no hay que usar solo el pan sin más sino que hay que usar el pan con uno de los globos que tenemos del que no del que nos de un poquito así la gana vale yo voy a coger el del gato porque el de gloria fuerte me lo quiero guardar por una ocasión más especial pero bueno vamos a coger el pan a ver pilla y pan de hecho no se puede coger más de uno estaría bien por si acaso no no puedo si puedo a ver guárdame guárdalo tío guárdalo puedo coger otro vale sí por por si acaso me lo cojo por si por si realmente no se hiciera como me habéis dicho algo porque muchas veces que que me ponéis cosas en plan voy a ponerlo a ver si cuela sabes que igual no es eso y y vamos a liarla así que nada muy arriba y a ver si si se hace así o no se hace así hombre a ver tiene su lógica si le pones el globo y sale vamos el globo explota por los picotazos que es lo que supongo que pasará pues evidentemente saldrán corriendo pero bueno que este juego muy loco aquí puede pasar cualquier cosa chicos a ver tira para arriba va usa la cuerda va estaría bien que pudieras darle directamente un botón y pasar a las cinemáticas esta porque sería mucho más más rápido pero bueno vamos tira para arriba mani que va muy lento tío mira hasta las escaleras se para vale estamos venga venga vamos a intentarlo acabar con los pollos esto de las narices los he visto más rápido tío bueno es que se pone a andar hasta que llega al sitio ahora ya me dejáis a mí venga tira 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 vale perfecto a ver ponemos entonces el globo que en este caso va a ser del gato si lo encuentro lo he dicho tendría que haber puesto un inventario un poquito más más no sé más útil a ver bueno por lo pronto me deja ponerlo o sea que bien 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 eso 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 es eso es una señal buena chicos a ver seleccionar lo ponemos ahí que me encanta como titura es que es súper graciosillo parece que tenga ahí no sé un rallador de queso o algo macho va a salir todos los pollos volando pero como locos mira mira me hace gracia porque son todos pollos esqueletos super molones que están todos tú sí que sea con una coda chaval si fuera de aquí y pica papeles viejosos que malote en los huevos los huevos jovencitos tenéis que venir conmigo porque yo soy la Que mal rollo de Azmani Sí, bueno, vale Con cocos unos pocos ya vale, ¿no? Pues vamos para allá a ver qué es lo que nos pasa ahora Porque ya no nos pedían nada más Nos pedían los huevos para tener los pájaros mensajeros Es que es muy ridícula la historia Para tener los pájaros mensajeros Y nos pedían el molde de la boca que ya se lo dimos Así que no sé qué va a pasar ahora No sé Nos iríamos ahí a la causa A ver, esto, usar Espérate, vamos a hacerlo como siempre Yo le doy aquí y cuando esté cerca ya le doy usar Porque es que si no, va con una calma, chaval Gente, calavera y dos invitados Gente, calavera y dos invitados Qué grande, con los huevos en la mano Ay Man, esto es un cachondo mental Toma Toma, no quería huevos, pues toma huevos Mira estos bebés Excelente, Emanuel Con estos podría criar un ejército de mensajeros alados Nuestra revolución puede propagarse ahora por toda la tierra En aras de la justicia gracias a ti Agente calavera Agente calavera Eres un amigo de la revolución Y ahora Déjame que te ayude Deberás ir a la ciudad de Rubacaba Para encontrar tu alma perdida ¿Y cómo sabes tú dónde está? Todos los que quieran llegar al noveno infierno Han de cruzar el mar de los lamentos Por lo tanto deben ir a Rubacaba por el pasaje para el barco Si llegas antes que ella La encontrarás Pero puede que tengas que esperar Esperaré lo que haga falta Manuel ¿Estás Enamorado? ¿Enamorado? El amor es para los vivos Tengo una razón para ir tras ella Es mi billete de salida Bueno, bueno, bueno Qué malota aquí el Manny ¿Y salen del árbol tú? Bueno, del árbol O lo que narices sea eso Vaya túnel He llegado hasta el borde mismo del bosque petrificado Bueno Pues a ver ¿Qué hay por aquí? Esto es para cerrarlo, ¿no? Sin más No sé qué va a hacer Después de todo lo que he hecho por salir No pienso volver nunca más a ese sitio Por lo menos no sin merche Uh, no sin merche Uh, Manny Que al final Al final te pillas ¿Qué es esto? ¿Qué se da al fondo? Va, tío Eres muy lento, colega Ay, el tuétano Mi ciudad natal Puede que no la vuelva a ver nunca más Y bien por ti Vale, parece que no hay nada más aquí por el escenario No hay nada tirado Así que vamos por aquí Uh ¿Qué hace Glotis aquí? ¿Qué le pasa? Hace todo loco Glotis, amigo mío ¿Por qué lloras? ¿Manny? Ay, Manny Me han despedido ¿Estás todo loco, tío? A mí también, compañero Manny, tú no lo entiendes Fui creado exclusivamente para hacer este trabajo Es lo único que me hace feliz Es como si me hubieran abierto el pecho Y me hubieran arrancado el corazón Y me hubieran arrancado el corazón Pero este tío es muy tonto, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Ah, Glotis Pero, pero, pero ¿Uni eso? Bueno, chaval Bueno, chaval Que se está aliendo aquí Vamos para allá Corre, corre Bueno, espérate Que igual tengo que cogerlo aquí Mira tú Un poquito así Un poquito así Vale, ¿y yo cómo cojo eso ahora, tío? ¿Puedo cogerlo sin más? A ver, ¿y con un palo de estos? Palos, ¿no? Siempre viene bien tener uno de repuesto Son huesos Siempre viene bien tener uno de repuesto Se dijo perra No, no No tiene pinta, ¿no? A ver, ay, ay Se me ha ocurrido una cosa Ahora voy a intentarlo Vale, pues, pues, pues A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Bueno, guárdate Guárdate el palo ese Bueno, el hueso A ver, ¿puedo coger el agua de daña Y romper eso? Claro, es que eso es lo que se me ha ocurrido Hombre, digo, una baña Digo, ya que podré cortar No sé ¡Uh! ¡Hala, venga! Cachondeo ¡Uh! Me saltó un diálogo ahí No sé por qué Le iba a dar ahí a guardarlo Y ha salido el diálogo tarde Madre mía Ahora, ahora Es que, es que Es que el mani este, tío Madre mía Ahora anda Manda un corazón de globo ¡Ah, mírate aquí! ¡Loco, loco, loco! Va, rápido Antes que un araña, hombre ¡Ahí! ¡Qué asquito, tío! Pues méteselo Es que el globo tiene que estar muy loco, tío ¿Cómo se le ocurre, chaval? Corazón El corazón está bien Bien para latir No llores, corazón El corazón está bien Fuerte latido Buen corazón ¡Ey, ese es mi coche! ¡Oh, de él que es un magistán, chaval! Señor Lemans, tranquilo Le aseguro que la mujer perdida será encontrada La buscaré yo personalmente ¿Y tú la has elegido personalmente de la Tierra de los Vivos? Eso pretendía Pero por alguna razón el agente Calavera la encontró antes Te dimos el coche más rápido Y los mejores clientes, Domino Tenías todas las ventajas ¿Cómo es que ese Calavera ha conseguido comerse tu merienda? Oh, Héctor, no deberías enfadarte tanto con Domino No fue culpa suya Pues yo puedo, Don Puedo enfadarme mucho Pero no con Domino Al fin y al cabo él no estaba a cargo de esta operación No hasta ahora ¡Eso! ¡No! Caléntulas, vaya Por alguna razón esperaba Tulipanes Bueno, quizá con el señor Calavera, eh, Domino ¿Por qué no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí? Cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios mejor ¿Quieres dar una vuelta? Pensé que nunca me lo ibas a pedir Bueno, bueno, nos vamos en coche con Glottis 2 Esto se está poniendo como muy turbio, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Dónde vamos? Cuidado con los árboles ¡Ah, que lo manejo yo! ¡Uh, qué grande! ¡Oh, oh, oh! A ver, ¿por aquí qué hay? Bueno, un poco lento pasa un coche, eh ¿Esto lo digo? ¿Y esto? Una máquina ahí mazo de rara ¡Híjole, mano! ¿Qué clase de plantación de árboles de Navidad es esta, Glottis? ¿Glottis? ¡Ven y comprueba esa carretilla, ¿no? Con un par de neumáticos TT atrás Y un motor de cortaféspe de 200 Podríamos hacer un cartway ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué colgado, tío! A ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué, qué, qué naices me traes, Glottis? ¡Hijo mío! Vale ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago yo con esto, hijo mío? A ver, ¿puedo ir al fondo o algo? No, no, ¿puedo ir al fondo? ¡Uy, una carretilla, mira! ¡Se ha vuelto loca, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, creo que voy a soltar la carretilla Esto no tiene ningún sentido A ver, ¿puedo coger algo de ahí? No, la vuelvo a coger, vale, por fuera A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí no marca nada Por aquí, eh, 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 eh Ven aquí, anda ¿Qué, qué, qué hace esta palanca? El interruptor es tarde A ver, si lo usamos hasta abajo Con el balancín armónico apagado Puede que esas bombas derriben el árbol Pero... ¡Oh! Si sacudiéramos el árbol Esas bombas se soltarían Y con ellas podría ser amortiguadores Para el furgón fúnebre ¡Espera! Voy a desequilibrar esa rueda Con algunos de estos peces Seguro que eso la hará caer Madre mía, Glotis Está súper zumbado, chaval Pero si ya la puedes tirar tú, tío Vale ¿Y hago yo algo mientras? ¿O me quedo mirando? ¿Cojo la carretilla o algo? Vale, parece que ya está, ¿no? Ya, que hago lo haciendo ¿Para que se haga volando o qué? De hecho, va a hacerlo el solo, ¿no? Sí No sé, prueba Prueba a moverlo, a ver ¿Qué podemos hacer con eso? Me sabe marcado para hacer algo O sea que Puta, el cliento va, chaval ¡Vamos! No sé, me vas a probar a usar esto otra vez A ver si el tío se sube o algo Venga, hombre No seas tan lento Oye Ahora que lo has quitado A ver si puedo mover un poco más esos pesos Vale Pues vamos a esperar a que tú muevas los pesos, tío No sé muy bien qué te van a hacer Mientras Glotis está aquí a lo suyo Se ponen a escalar Tal y cual Muy bien Dame un segundo para equilibrar esos cabezales A ver, ¿qué puedo hacer mientras? ¿Puedo usar la carretilla hasta para algo? Bueno, encima es que se raya Es como me voy a ir para atrás, me voy a ir para atrás Es que no puedo usarla con nada Me da la sensación de que tengo que hacer algo con eso Pero no sé, ¿el qué? O sea, me dejan mover mi vienta O sea, que algo debería poder hacer, digo yo Como... ¡Ay! Soy un poco idiota Claro, lo que tendría que hacer Será activar la máquina con él encima, ¿no? Digo yo Vamos a probar a ver Igual tendría que activarlo con él encima Ya que hay peso tanto Se va a tomar por saco todo Vamos, debería Pero tú tomas con calma, Glotis Pero con mucha de más, tío Venga, está el arriba Sí, sí Te voy a dar mogollón de segundos Dale, caña, Manny Vale, vamos a pararlo, ¿no? Y no se cae Vale, pero, pero, ¿qué? ¿No se rompe o qué? Madre mía, aquí hay narices Hay que hacer aquí Habrá que coger Es que no puedo coger Piedra, o sea Yo intento coger piedra de esta No me... Pues no sé Vamos a investigar a todo sitio A ver si es que me estoy dejando algo por aquí En algún lado A ver, aquí lo único que hay es eso de ahí Aquí no hay nada más No puedo volver atrás Porque no estoy en el coche Bueno, igual podemos usar el coche o algo, ¿no? A ver Usa el coche Uh, de hecho La calma del mundo Bueno, tengo que esperar a que venga Glotis y todo Tú Madre mía Hay que tomárselo con calma, ¿eh? Con este juego Madre de Dios Vale, vamos a ir a A otro sitio Quizá tengamos que encontrar algún objeto en otro sitio O alguna movida así No, no quiero volver a la ciudad Tranquilo Vale, aquí estamos en un sitio que no sé muy bien qué es Solo me dice ir por aquí Aquí vamos a algún lado Eh, hola Espera un segundo Hola Vuelto, estoy por el mismo lado Bien Por aquí salgo por aquí al lado, ¿no? No, aquí cada uno sale por donde da la gana Ja, 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 ja A ver, voy a entrar por aquí al lado Pero qué fumada O el coche Vamos, muy rápido no que sea, ¿eh? Casi que va mejor andando A ver, por aquí Uy, que se ha quedado el coche pillado, tú Ja, 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 ja Miau Oh! Oh my God Oh my God ¡Qué rayada, chaval! Ja, 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 ja Eeeh Digo yo que en algún momento Entraremos por algún lado Y saldremos en algún sitio interesante, ¿no? Digo yo A ver, por aquí arriba, por ejemplo por aquí donde salimos, por abajo, ahora por abajo salimos por donde da la gana, madre mía, ahora por aquí donde salimos, es el único que nos queda por entrar, creo, no, y en este de aquí arriba, vale, vamos a entrar en el de arriba que es el único que nos queda, porque ya es que no, aquí habrá que hacer algo seguro, no, aquí también se puede, no sé, medio, pequeñín, Dios, que rayada, chaval, aventá por aquí, creo que es el único que nos falta ya, sí, bueno, por aquí ya hemos salido por todos, macho, vale, aquí, aquí habrá que hacer algo, chicos, aquí, ¿por qué sale aquí uno en medio? ¿Y este en medio? ¿Dónde se supone que me lleva? A ver, me puedo dejar aquí, ¿no? A ver si puedo investigar esto aquí en medio. No, no parece que haya nada aquí para investigar. No, 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 no hay nada para investigar aquí, bueno, pues, no sé, tendremos que ir a hacerlo en la carretilla, pero es que no me queda muy claro lo que hay que hacer, tío, igual soy muy manco o algo, igual tengo que usar algunos objetos los que tengo, no sé, voy a mirar. ¡Hala! Tira para allá. Toda la calma del mundo por aquí, eh, por aquí no se puede entrar, ¿no? Vale. Ahí necesitaremos el coche nuevo para poder cruzar las piedras esas. Pero aquí es que no tengo ni idea de qué hay que hacer. Es evidente que hay que hacer algo aquí, porque del tirón se bajan los dos y demás, o sea que aquí se tiene que hacer algo. Y tendría que ser con la carretilla esa. A ver, vamos a investigar un poco por aquí. A ver, aquí detrás hay algo... No, no, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? A ver... ¿Qué tenemos en el inventario? Ah, tenemos esto, el hueso este, no sé para qué va a dar, a ver, se puede usar con esto o algo. Utilizar... No sé qué voy a hacer, pero bueno. Pues si no hay sitio para un hueso, guárdalo, tío. A ver qué tenemos por aquí, por aquí... Gadaña... El extintor... Gadaña... Extintor... Y el hueso, ya está, eso es lo que tenemos, tío. A ver, a ver... Daría para un car, es lo que nos va a decir. A ver, vamos a hablar con este, a ver qué nos cuenta. ¿Qué le están haciendo a ese hueso? Bah, estos chicos de ciudad. Trabajas todo el día en un rascacielos de 60 pisos y no te as... Meh, cuánto se sucede la médula de su salto en este hueso o el set de hueso. ¿En serio? ¿Por eso esta ciudad se llama el tuétano? Nunca lo había pensado. ¡Debe ser eso! Que tonto que glotis, tío. Pero es más graciosete. A ver, por aquí ni nada, nada, nada. Estoy mirando con el ratón por si encontráramos algo que no hemos visto. Pero no, lo único que veo es el cacharrín este. Igual tengo que dejar al tío estar ahí colgando o algo, no sé, pero me resulta muy raro. Algo tendremos que hacer. Clarísimamente, algo hay que hacer. A ver, voy a dejar al bicho estar aquí colgando. ¿Cómo me conoces, glotis? ¿Cómo me conoces, joío? Este no es el tonto, sí, ya, ya. Es el tonto tranquilo, que no voy a hacerlo. Vale, ¿a dónde me puedo llevar yo la maldita caja que llamo? Lo único que veo es que me la puedo llevar para adelante y para atrás. ¿Qué pasa si la suelta aquí? ¿Cambia algo o no sé? Es que solo puedo mover para adelante y para atrás. Lo único que se me ocurre es que tengo que quitar los cables estos o algo, no sé. No sé, es que no me deja moverla para otro lado. No entiendo nada, tío, no entiendo nada. A ver, vamos a coger el carrito este de las narices y vamos a moverlo yo, que sé, para adelante o algo, que no. O sea, el carro se tiene que usar para algo, porque si me deja moverlo para adelante y para atrás, por algo debe ser. Pero es que no puedo moverlo mal, esto es lo más que lo puedo mover, es que no, no. No le veo el sentido, chaval. O sea, mira, sí, se mueve para adelante, se mueve para atrás. Esta no se mueve ni para el fondo, ni para nada, solo para adelante y para atrás. Es súper raro, no, tío. No sé, me voy a probar a apagar o algo, chaval, es que... Me tiene todo rayado en esta parte, eh. Es que es una rayada, chaval. Ahora que hago yo con esto. O sea, el tío se sube arriba, tal. ¿The fuck? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Oye, supone que él está ahí arriba, pero está aquí abajo. Y a la vez está arriba. ¿Qué ha pasado aquí? What the fuck? ¡Qué rayada, chaval! Es que no sé qué tengo que hacer. Es que si pudiera chocar el carro con esto, algo así, o... No, no, si veo todo tono, yo estoy tranquilo aquí. A ver, ¿qué puedo hacer yo con el carro mientras este tío arriba? Es que no puedo hacer nada. Ya está el tío, se pone que eso debería bastar y ya está. Pero le voy a dar y no va a pasar nada. O sea, ¿te estoy rayado aquí, chaval? ¿Qué es esto, tú? Todavía no es suficiente. Pues muevelo, tío, muevelo. ¡Muevelo! ¿Qué cosa más rara, chaval? A ver, echad un vistazo. A ver... Joder, chaval, te va a acercar más para mirarlo. A ver, si uso el palo ese que tengo ahí en... A ver, seleccionar. ¿Aquí lo puedo usar o algo? A ver, tira para acá. Ahí no hay sitio para un hueso. ¿Y aquí? No sé, es que no se me ocurre nada ya, chicos. Pues nada, ya no lo vamos a dejar por aquí porque ya me estoy rayando mil. Y no sé lo que tengo que hacer. Así que nada, a ver si a vosotros se os ocurre algo que hacer. Porque, como habéis visto, ya no hay más caminos donde ir. O sea, solo tenemos este sitio y los árboles esos que te vuelven to' loco. No podemos volver atrás a ver si hay más objetos ni nada. O sea, lo único que hay es... Es esto, no hay más. O sea, no hay nada más para tocar. Está esto de aquí. No hay nada. No está. No es que no hay nada más. Ni esto de aquí, ni estos tubos, ni las palanquitas o la palanca esta. Y el carro. Así que nada, chicos. Si os ocurre algo, pues... Oye, decídmelo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like y más con un glotis que se quita al corazón. Está muy zumado, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!